¿Por qué nadie es capaz de contestar a nuestra pregunta? ¡Dime, universo! ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Viva! ¡Viva! ¡Chico, rápido! ¡Alguien necesita una respuesta cósmica! Vamos a explicarle el sentido de esta mísera existencia con una alegre canción. ¡Un, dos, tres! Cuando tienes un problema y no paras de dudar Recuerda que eres poca cosa en el mundo global Si párate algo es mínimo, un hormigado ve máximo Así no hay quien viva si no es con perspectiva Pensabas que el planeta Tierra era el mayor Nada comparado con Neptuno en su cinturón ¡Ustra, qué! Porque si crees que un problema es ser gordo o ser flaco Recuerda que en plan global importas más que en poco Porque el Sol para nosotros es el más grande de todos Pero fuera del sistema solar más grandes son otros ¡La Vía Lancia! ¡La Galaxia! ¡El universo no olvides! ¡Es solo una pequeña parte la que conocéis! Que minúsculo eres mínimo, una mota invisible Tan pequeña que aunque quiera nadie va a reconocer Tu vida dura un siglo pero no vas a creer Si yo te digo que aquí arriba cien años pasan que flipas Si crees que tienes un problema y no paras de dudar Recuerda que en plan global tu vida es pobre, mini, aburrida, triste, hierba, sin sentido Algo miserable, ridícula, patética, cortita y poco más ¿Eh? ¿A qué venía eso? No sé, pero ellos sabrán Para cuando terminen su birria de canción El Sol se habrá hundido por su propia masa y habrá explotado Así que... 4.750 millones de años después ¡Pita y poco más! ¿Recordáis ese crío de hace 4.750 millones de años? Tenía razón Ovejas del siglo XX Ok. ¡Gracias!